Hola, mi nombre es Marcia Ramírez y hoy haremos una entrevista sobre los deportes. Música ¿Te gusta hacer deporte? Sí ¿Por qué sí? Sí, porque es bueno para la salud y el rendimiento del estado físico. ¿Por qué crees que es importante? Porque uno puede vivir más por el estado físico. ¿Por qué el colegio es una buena instancia para poder hacer deporte? Porque hay varios tipos de canchas para hacer diferentes tipos de ejercicios. Gracias. ¿Te gusta hacer deporte? Sí, me gusta hacer deporte. Porque es bueno para la salud y te entretenir. ¿Por qué crees que es importante? Para mantener una buena condición física. ¿El colegio es una buena instancia? Sí, porque hay mucho patio. En muchos lugares. Gracias. ¿Te gusta hacer deporte? Sí. ¿Por qué? Porque te hace bien en la salud y aparte te despeja. Por eso. ¿Por qué crees que es importante? Porque uno tiene que mantenerse bien, como te dije, en la salud y aparte también te ayudan en el estudio. Mucho, he leído artículos que dicen científicamente que tienes que hacer ejercicio diariamente. Por eso hago. Sí, en los talleres me ha ayudado mucho. Yo estoy inscrito en el volleyball y sí, ahí va a barco. Ya. Gracias. De nada. ¿Te gusta hacer deporte? Sí me gusta hacer deporte. No hago mucho durante la semana, pero sí una vez a la semana, de repente el fin de semana, ahí con mi hija, salgo en bicicleta. Pero sí me gusta. ¿Por qué crees que es importante? Por la salud. Hay que hacer deporte. Si no, uno claramente, hay tan los problemas de obesidad, ¿cierto? El sedentarismo. Yo creo que sí es necesario hacer deporte. ¿El colegio es una buena instancia para hacer deporte? Claro que sí. En los talleres, cuando ustedes juegan, ¿cierto? Nosotros como profesores también hacemos deporte. Por ejemplo, jugamos a la pelota con las niñas de selección. Así que es importante, ¿sí? Gracias. Gracias.